Esta noticia es presentada por Farmac, la primera cadena de farmacias del sur del país. En el Salón de Usos Múltiples de la Gobernación de Itapúa, se hizo entrega de los certificados de participación a jóvenes, quienes han integrado el proyecto Programando Paraguay. Estamos justamente dando culmino a lo que es una primera reunión de embajadores jóvenes del programa, justamente, Programando Paraguay. Programando Paraguay es un programa que viene por medio de la Fundación CIR y así también con respaldo del VIP, por medio del Ministerio de la Juventud. Y es un programa exclusivo dentro del cual se establece políticas justamente de innovación y tecnología dirigidas a programadores jóvenes. De alguna manera hubo una selección a nivel departamental en los primeros 35 jóvenes que están hoy siendo capacitados con un proceso de meses. Y luego culminando ya con una preparación para que puedan, de la parte de la incubación a lo que es la capacitación también, tener una finalidad ya con un trabajo de aceleración dentro de lo que es justamente el ámbito tecnológico. Más que nada valorando también ya que hay personas que ya fueron capacitadas exponiendo sus trabajos. Y trabajos que de alguna u otra manera van a arredituar a la sociedad porque son programas tecnológicos de innovación en el área de salud, en el área de la parte cívica, inclusive programas de redes que para nosotros de alguna u otra manera como servidores públicos van a facilitar de alguna manera ciertos servicios en diferentes áreas de necesidad. Importante es dar este respaldo a los jóvenes más que nada, la mayoría son jóvenes menores de 25 años, prácticamente todos, en donde se capacitan, muchos ya son profesionales pero con esto aceleran su proceso justamente de tener una oportunidad. Una oportunidad, nuevamente hablamos de capacitación y por qué no llamarlo así también a futuro laboral. Hoy vinimos a acompañar a la Fundación Civil con este programa que se llama Programando Paraguay, en donde busca que más jóvenes se puedan involucrar al ecosistema de innovación, de tecnología y de emprendimiento que tiene nuestro país. Sabemos que la tasa de desempleo hoy está muy alta y muy difícil para los jóvenes, pero sin embargo hay una rama que sigue creciendo y que sigue demandando más oportunidades y que sigue demandando más jóvenes que se involucren que la rama de la tecnología. Entonces hoy con esta experiencia, con este curso, con estas capacitaciones estamos demostrando que jóvenes quienes trabajen en tecnología, que se interesen en el desarrollo de programación, diseño, software, tienen una gran variedad de oportunidades y una amplia gama de oportunidades, valga la redundancia, para poder involucrarse en cuanto a un desarrollo personal o poder conseguir trabajo rápidamente. Por eso estamos cooperando con este fondo que viene de una cooperación internacional, con un desarrollo que hace la Fundación CIR y que desde la Secretaría Nacional de la Juventud impulsamos, apoyamos y colaboramos con todo tipo de capacitación, de espacios y de oportunidades que le brinden a la juventud paraguaya. La Secretaría Nacional de la Juventud tiene como objetivo seguir fortaleciendo este programa.